Ay hermano Este wey Este wey Greek boy Literalmente fue a mi canal Y me comentó Mira Me alegre que te gusten los videos papu rocks Un abrazo Te quiero mucho Hermano Ya no puedo ver nada Sin que los creadores vengan A la caja de comentarios A comentar, me siento observado Me siento juzgado Me vale 3 hectáreas de mierda Que venga un random Y me des opinión, pero ya que venga El creador original del video es como Ah Yo no fumo Fruta de un 2x1 Pero en primer mundo Sí, el ecuatoriano Y vives en España ¿Qué esperabas? También A ver, vamos a ver el video Eh, de mi hoxy anime Copia Latan No estaría hablando Hablando mal ¿Qué? ¿Qué? Mi hoxy? Yo le tengo fe a mi cuervo Yo le tengo fe a mi cuervo, Miguel Yo le tengo fe a mi cuervo Mostraré Cómo su cuna le sigue partiendo la jeta A todo el mundo No para vos Y también tú te llevas uno Como los hechiceros Se quedan aún sin personajes jugables Que hasta el sigan viendo Tiene que venir a pelear Así que agárrense porque empezamos con esta madre En primer lugar El capítulo empieza con Kusakabe Parado enfrente de su cuna Oye, pero yo pelea Y duró más que Kusakabe O sea, Kusakabe Duró más su despedida que su lucha Por al menos Kusakabe Digo Hakari Hakari Duró más Duró más su despedida que su lucha Por al menos Kusakabe Duró todo un capítulo Por lo menos Llegarte fuerte porque se viene Un chingo de texto Su cuna se queda pensando Y él no logra entender Cómo Kusakabe Planea hacerle frente Usando solo una espada Quiero decir Aunque Kusakabe tuviera en su inventario La Frostmourge Seguiría siendo algo así como Un cangrejo Hakari Su cuna está bufeado Exageradamente No querrás decir Kashimo Sí, Kashimo Por eso me Por eso me Bueno Sí Es que me hago bola con los nombres Kashimo Porque aunque su dominio simple Sea el dominio más pocho De los dominios Aún logra Nerfear todo lo que entre en él Su cuna se sorprende Que se lo haya tanqueado Hasta Kusakabe Se sorprende que se lo haya tanqueado Pero su cuna Así bien troll Lanza otro perro corte En la jeta de Kusakabe Pero este la hace para la otra vez No te voy a mentir Querido viewer Su cuna está usando Kusakabe de una perra piñata Kusakabe está Kusakabe es su cuna Vamos a ver si esto funciona No ¿Y qué tal esto? A ver ¿Y si hago dos al mismo tiempo? O sea Literalmente es su cuna A ver Esto Está cagado del miedo Y su cuna se ríe Hermano se está burlando De su desgracia Pero 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 Kusakabe Pierde totalmente la cabeza Porque él quiere Que su cuna Lance el corte Que parte el mundo O sea El pendejo cree que le puede hacer parry A una bomba atómica El capítulo sigue con un flashback En el flashback Podemos ver a los profesores Tienen un picnic Mientras los estudiantes Probablemente están haciendo Toda la chamba Y muriendo en el proceso Quiero decir Mientras los alumnos No sé Casi se mueren peleando En varias veces Los profesores Che ¿Y si hacemos un picnic? ¿Si hacemos un picnic aquí Bien tranqui y todo? ¿Qué te parece? ¿Se acuerdan cuando Novara E Itadori En su primer día de colegio Los mandaron a exorcizar Una maldición? Pásame la motosierra divina Para darle su merecido a su cuna Si quieres explicarle Cómo se sigue en primer lugar Pero bueno El caso Los profesores Están discutiendo Qué grado A Es el más fuerte Mi Mei dice que Nanami Y ella Son los mejores En lo que habilidad se refiere Aunque nunca he visto A mi Mei Haciendo algo útil En mi perra vida Pero bueno Nanami por su parte Oye Luchó Luchó contra una maldición También de primer grado Que era una enfermedad O algo así Oye Algo Algo ha hecho Algo ha hecho Si se ha mantenido con vida Y sin tener una sola cicatriz En su cara En su bello cuerpo Algo ha hecho Algo ha hecho No tanto como quisiéramos Pero algo ha hecho Aparte así bien humilde Dice que Kusakabe No parece muy fuerte Pero es un hechicero Bastante práctico No destaca mucho en nada Pero a la vez Sabe de todo Y es muy inteligente A lo que Goyo replica Que no subestiven El poder de Kusakabe Puesto que él siempre trae Un as bajo la manga Volvemos a la realidad Kusakabe está listo Para remeter contra su cuna Hermano Se y se asoció completamente Kusakabe Quiere ampliar su dominio simple Para encerrar A su cuna Dentro de él Y dicho y hecho Enviste su cuna Con una avalancha de espadazos Su cuna se queda Totalmente duro Porque realmente No le está haciendo daño Pero aún así Le rompe la espada A Kusakabe Para que no esté A la puta mierda Esta pendejada No me duró nada Chingando Kusakabe se arde Y lo empieza a agarrar a combos Puñetazo en la jeta Patada en las bolas Su cuna sale volando Y Kusakabe Sale en chinga Para perseguirlo Se empiezan a partir La jeta en el aire A la que Kusakabe piensa No mames No mames No mames No mames ¿Por qué? No mames Lo estoy logrando No mames No mames Lo logro Lo logro Ah no Ya me morí Ah no Todo era una ilusión Te imaginas Lo estoy logrando Lo estoy logrando Ah no Fíjate vos Todo era mi pensamiento Una ilusión Antes de morir Yo estoy partiendo La jeta con el diablo Kusakabe sabe que el sistema De emparejamiento Lo acaba de mandar Contra un challenger Pero también se acuerda Del director Yaga Y la deuda que tiene con él Por ayudarlo con su hermana Kusakabe se pone serio Y no piensa permitir Que su cuna Siga matando a los demás hechiceros Oye rox ¿Te recibió el Star Wars? Eh te mandé un link Te mandé un mensaje Después de eso Diciendo que no sé qué pasó Pero si me mandaste un link Eh Eh No me apareció En la barra de comentarios Kusakabe se crafte una espada Y mata su cuna De una vez por todas No mentira no lo mata Todo lo contrario Su cuna Detiene su espada Con la perra mano Kusakabe Sale papeado En una esquina En un solo panel Pero 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 Viene el mejor hechicero De esta época Uy uy Cae a la escena Está a punto de salvar La partida otra vez Pero cuando voltea Está su cuna Con diez Está a punto de salvar La partida otra vez Pero cuando voltea Está su cuna Me siento romántico Ven aquí Uy uy Me siento romántico Esta noche Me siento romántico Esta noche Uy uy Ven y besa Mis carnosos labios Su cuna Con diez terabytes De Club Penguin Fue una página Llamada Vale Totalmente listo Para grumearlo Ok Un pulso se caga encima Su cuna lanza su corte Pero Pero ¿Quién soy? Sí señor Adam ¿Quién es el mejor? Adam 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 El guión bajo alebrijes Gracias por alimentar A tu waifu Con cinco bits Buenas bebé Págame la terapia ¿Te parece que tengo Te parece que tengo cara Para 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 terapia Digo ¿Te parece que tengo cara De tener dinero? Pobre Su cuna Se hace la pregunta Que probablemente Medio fandom se hace Y ese güey ¿Quién porongas es? Terminando el capítulo Con la frase Más dura que leí En mi perra vida Miguel El hombre que peleó A la par Con Goyo Satoru Se... Bueno 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 Con uno bits Ganas euros No te hagas Bueno A ver A ver Que pañola par A ver Si te refieres A que literalmente Miguel Soportó Los golpes de Goyo Como saco de boxeo Pues sí A ver A ver En la película En la película Miguel simplemente sirvió Para aguantar golpes Literal Solo para aguantar golpes A ver Literal A ver Si a la par Están que 20 golpes Pues a la par ¿Sí? Que bien Ti Miguel Siempre supe Que podría Con su cuna De una la pelea Y a ver Si por pelear a la par Se refiere A que Goyo lo trajo A puro pan y verga Pues sí A puro pan y verga A par Y yo te tengo que decir a ti Querido viewer No mames Ya terminan esta pelea A ver En este capítulo Tuvimos claro Dos cosas Absolutamente todos Hacen más que A ver Si no le pudo ganar A Hakari Todo el perro mundo Puede esquivar los cortes De su cuna Excepto Goyo No Sí a Hakari De igual si estuviera cansado Tuviera ganas de cagar O estuviera hasta arriba De coca No tiene sentido De que Goyo No haya esquivado A su mamada O sea Si todos los demás personajes Se lo hubieran comido Podría llegar a entenderte Pero a este punto No te lo compro Ni a bala ¿Sabes qué es lo que pasa? Y lo vi en un tiktok Y medio lo compro Con pinzas Desde el comienzo De la pelea El guión bajo alebrijes Gracias por alimentar Como se llama este basado Grif Boy O sea Grif Boy O sea O sea Por ponértelo así Espérate Sukuna Versus Goyo Rap O sea Por ponértelo así Esto es un rap ¿No? Pero por ponértelo así Desde aquí La fiesta de ofertas De primavera de Amazon Descubre ofertas increíbles En todo lo que necesites Desde altavoces Bluetooth Hasta máquinas de coser Fiesta de ofertas No sé por qué me pone a mí Esta mierda Si yo literalmente No sé coser Y por qué está cosiendo El hombre De vez de la mujer Mira Si ve El corte que él hizo ahí O sea Eso antes de tener El corte que parte De los mundos O sea Sukuna durante La pelea A Goyo logró Cortar los dos veces Y Goyo No esquivó el ataque Goyo no esquivó El ataque Por lo cual En un TikTok Llegué a ver Que posiblemente Goyo No podía ver Los cortes de Sukuna Posiblemente O sea Eso te lo estoy diciendo Que se puede agarrar Con pinzas Que hasta cierto punto Tienen su lógica Porque si Sukuna Logró cortar Más de una vez A Goyo Antes de obtener La adaptación de Majoraga Del corte de los mundos O el corte que parte De los mundos Pues Goyo Recibió muchos cortes Y no los esquivó No los esquivó No los esquivó Lo segundo Esta pelea Hola Shirley Este Este pasado ¿Qué? Está siendo alargada Además Ya lo he dicho Soy ecuatoriano Pero actualmente Vivo en España Sukuna contra Yuta E Itadori O contra todos Los otros hechiceros Presentados anteriormente Estaban bien Pero man A Kusakabe Solo lo vimos pelear Contra tres randoms En Shibuya Y lo mandaron Directamente Al culiacanazo A pelear contra los Zetas Claro Es que eso era el tutorial Ahora si viene la misión principal Derrota al diablo Ahora Miguel lo vimos En el tomo cero Y luego se fue A la verga de la obra Solo para que el autor diga Ya recibiste Pani verga de Goyo Ahora se toca Pani verga de Sukuna Solo falta que no se Metan a los hijos de Geto En la pelea Ahora Pero si ya está muerto Esa chupapija Ya está muerta ¿De qué hablas? No sé qué arma de sendaria Haya traído Miguel de África Quiero decir Y Guruma tenía Literalmente Una espada Que desintegra Que no aguantó Solo tenías que aguantar Un segundo más Para que Itadori Lo acuchillara Con esa espada Y no Un segundo nada más Solo un segundo más Tenías que aguantar Chupapija Y no logras Y no fuiste a aguantar Capaz de aguantar Ese segundo Al oponente Un segundo más Aunque literalmente Tocó el cabello de Sukuna Y no lo desintegró Pero bueno Era cabello de la era ella Supongo En el episodio 13 Podemos ver Que este es el único Que puede lanzar rayos Además del G-Man A ver La teoría de Esquivito Y de esta semana Es la siguiente Pienso de que Miguel Lo más factible Que pueda hacer Es al fin traer Hechiceros del extranjero Porque él dijo Al final del capítulo Los habitantes De esta isla Necesitan educarse más Sobre el mundo de afuera Haciendo referencias A dos cosas La primera Trae hechiceros Gringos O africanos Para Para su cuna O la segunda Sukuna Está a punto De conocer La paz De Estados Unidos Y le van a tirar La bomba más nuclear Que se haya visto en historia Y esta vez Majoraga No podrá adaptarse A la democracia De Estados Unidos Y a ver También nos olvidamos De que Sukuna Tiene la perra técnica Técnica de fuego O sea Supongamos de que Miguel Cae con la SWAT Bueno Por más de que todos Estén totalmente rotos La técnica de fuego Pudo one-shotear Al mismísimo Majoraga O sea Todavía le queda Un power-up Escondido en la raja Y Tadori Está que se avienta El geleo Más lento De la perra historia En vez de usar La técnica maldita Está usando No sé Paracetamol Porque si no No me explico Cómo verga Se demora tanto Ya se papiaron a Maki Por lo que según parece A ver La cura Según por lo que parece Es algo Que no solo Afectó el cuerpo Porque Y Tadori Sí que se logró Regenerar físicamente Pero Y Tadori Según en el capítulo Dice No sé Qué No sé Qué es lo que pasa O sea Ya me curé Pero no sé Por qué Todavía Me cuesta Moverme Y ahí Cuando aparece Choso diciendo Recuerda lo que te enseñé Imagínate incluso Las venas Las circulaciones Y todo eso O sea Que el corte De los mundos Parece que no solo Te corta físicamente Sino que Parece que hace Algo más O sea Hace que sea Un poquito Más difícil O complicado El El curarte O unir las partes Algo así A Cuca Suave Y próximamente A Miguel E Itadori Sigue atracado En el perro tráfico No mamen A este punto Primero pelea Junpei Antes de que Itadori Pise nitro Pero aunque Junpei Resucite Y se pegue Un pvp Con el Sukunas Estoy 100% seguro De que va a durar Y va a ayudar Más a la humanidad Que el mismísimo Kashimo Y no Nunca perdonaré a Kashimo Si les gustó el video Déjenme un like Y comentenme ¿Crees que la pelea Contra Sukuna Se ha alargado de más? O estás completamente En desacu... A ver Es el último jefe Un poco que es normal Es el último jefe ¿Cuál es el protagonista De anime Que menos te agrada? ¿Cómo se llamaba este? Rudeos Siguiente semana No te olvides Suscribirte Que eso me ayuda Muchísimo Sígueme en todas mis redes sociales Que están abajo En la descripción Para un muy activo Por Twitter Charrando con todos ustedes ¿Qué otros temas Te gustaría que hable En este canal? Ahí dijo el carnal ¿Te parece que soy alguien Que maneja Discord? ¿O te parece Que soy alguien Que anda manejando Un severo de Discord? ¿Te parece? Tengo la cara De ser alguien así Sea de Jujutsu Kaisen O de otros temas en general Sin nada más que decir Yo me despido Y nos vemos En un próximo video Chao, chao Ya lo he dicho Una de las formas Que yo para derrotar A Sukuna Fuera la técnica De... De... De Novara Que Novara Todavía sigue perdida Todavía sigue perdida Eh... Y o Que Istadori otra vez Vuelva A traer a Sukuna Adentro suyo Para volverse Su... 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 Contenedor Por así decirlo Y tres Que lo selle Es la única forma Que... Es la única forma Que yo veo Actualmente Son las únicas formas Que yo veo